Hola, soy Michael, soy de Nueva York y he estado viviendo aquí por un año en Euskadi. Mi padre es neoyorquino, mi madre es de Sevilla. Mi familia tiene una casa en Lequeitio y entonces cuando yo vine, cuando me trasladaron ya conocía un poco a Euskadi. Llegué y la verdad no sabía cómo iba a encajar, porque bueno, se dice que son un poquito cerrados, pero la verdad no tiene absolutamente nada para nada. Un poquito sí, un poquito solo. Yo hago la calidad de vida es impresionante, no he comido en ningún otro sitio mejor. Me voy a Zaragoza, me tomo un rodaballo y esto vamos. Las papitas, aquí hay papas arugadas, así que decirlo. Cocinamos, pero también nos gusta mucho salir a comer porque se come de puta madre, los menús del día a gusto. Y sí que es cierto que también, toma, que muchas veces cuando quedamos con, que eso es algo que yo antes no hacía, el quedar de ocio con amigos o con amigas o lo que sea, irte a comer. Y si es algo que me enamora de Euskadi es como disfruto comiendo. Yo sí que con 18 añitos me fui de casa, fui a estudiar periodismo, empecé en Pamplona. Yo me especialicé en comunicación política, entonces sí que es verdad que a mí siempre me ha llamado mucho la atención el País Vasco porque aquí se vive todo. Por eso me vine aquí en parte, porque me gustaba mucho y a nivel político me llamaba mucho la atención. Lo que se estaba viendo aquí, acaba de formarse el Pacto PSPP, López y Vascoiti y a mí eso me llamaba muchísimo la atención. También que a nivel informativo era mucho más relevante. Si estás empezando, mejor irte a un sitio en el que vayas a tener oportunidades. Me fui a trabajar a Vitoria, estuve dos años, dos años y medio pasando frío en Siberia y luego de Siberia, cuando ya me puse por mi cuenta y yo trabajo ahora en casa, pues lo primero que hice fue cogerme una furgoneta, la cargué con todo lo que tenía y me vino a Bilbao. Pero que en Vitoria hay muy buena gente, los patateros, yo les tengo un cariño tremendo. Yo cuando era muy chavalín, tenía 18 años y de repente se te pone a nevar y se te pone una cara de felicidad y la sensación que sí que me daba, ahora queda ridículo contarlo, pero cuando tocas la nieve que está súper fría. Y luego el tema de las botas, que llegué a ponerme, o sea yo iba con botas y con el pijama debajo de los vaqueros. Siberia gasté y no sé que lo vas a pasar fatal, tal y va que no será para tanto, para tanto, mantas en verano, frío. Me acuerdo que se me rompió la calefacción en enero, lo pasé fatal, me iba al gimnasio a ducharme, o sea, dormía con sudaderas. A mí lo que me costó fue sobre todo, durante el primer mes me gasté básicamente el salario entero en paraguas, porque no estaba acostumbrado, entonces yo iba a ver un cliente, se me olvidaba el paraguas, perdí. Y luego también el viento, no sabía cómo cogerlo, entonces la verdad es que hay técnicas de coger el paraguas. Las costumbres que más me llamó la atención quizás fue el poteo, o sea, eso de estar en la calle, al final me echo también a eso, o sea, soy muy fan del poteo, del pincho pote de Vitoria, soy súper fan. Pero el estar en la calle… Aunque llueva. Aunque llueva, o sea, estar en la calle aunque llueva. Sí, porque además aunque llueva… Hijo, familia… Bueno, si llueve en Sevilla o llueve en Madrid nadie sale, parece que es todo lúgubre, triste, aquí llueve y da lo mismo. A mi familia les encantó la idea de que viniera a Euskadi básicamente para disfrutar sobre todo también de la casa de Lecate. A mí, a mi familia no se lo tomó tan bien. O sea, yo nunca había salido de casa… Salíais de la isla… Salíais de la isla… No tanto por eso, sino por lo que vienes a hacer, ¿no? Vienes a trabajar, entonces al final hay una visión desde fuera, un poco controvertida, de lo que pasa aquí. En 2009, pues no estaban las cosas como están ahora, estaban relativamente en calma, una calma muy tensa. Ahora mucho mejor, o sea, de hecho han estado aquí, estuvieron encantados, estuvieron comiendo, estuvieron un buen chuletón con TX, ¿sabes? De esos buenos que se hacen aquí. Una cosa que también me llama ahora la atención, entre 20 y 30 años todas las personas tienen pareja, ¿no? Exagerarían. Entonces es un poco… me llama la atención y digo, bueno, pues yo creo que es la época donde hay que estar, digamos, tienes que estar también soltero, te puedes haber enamorado, pero es que aquí vamos, o sea…